Hoy, 2 de enero del 2014, bienvenidos a una nueva edición de Bainews que hoy nos acerca los siguientes titulares. 2014 será el año del mundial de ciclismo de Ponferrada. Sven Nys alcanza un acuerdo con Trek. Las noticias de ciclismo más leídas en Baizona en 2013. María Alejo Stan llega al Polo Sur en su triciclo. Cuando aún faltan 261 días para el inicio de los campeonatos del mundo de ciclismo 2014, del 21 al 28 de septiembre próximos, Ponferrada luce sus mejores galas para mostrarse al mundo como una ciudad moderna. Las fiestas navideñas han sido y siguen siendo la mejor expresión del apoyo popular al mundial de ciclismo. La marcha cicloturista que con el lema Ponferrada hacia el 2014 reunió a centenares de aficionados que lucían el logo del campeonato del mundo en sus camisetas. La San Silvestre que sobre 5 kilómetros de carrera a pie tuvo un fin solidario con ayuda a la Cruz Roja, pero a la postre resultó también una fiesta de apoyo al mundial de ciclismo ya que se discurrió por la Rosaleda, el escenario que acogerá las salidas y metas de la gran cita ciclista. El considerado uno de los mejores corredores de ciclocross de todos los tiempos, Sven Nys, ha alcanzado un acuerdo con Trek. En el equipo, que pasará a denominarse Krelen Aadrink, se encontrará con Sven Svanto. Trek aportará a las bicicletas y Von Trager los componentes de las mismas. Las bicicletas se presentarán durante los primeros días de enero en el Gran Premio Sven Nys en Val, Bélgica. Nys se ha mostrado muy satisfecho de unirse a Trek en este nuevo proyecto. Algunas de las noticias de ciclismo más leídas en Baizona durante el pasado 2013 pasa por la confesión de Leigh Sandström ante Oprah. José Mafuente, que narraba lo ocurrido en los 10.000 del soplau del 2013, su crónica entre lo más leído del año. Las cierraciones para practicar ciclismo lo más compartido en las redes. Las actualizaciones de nuestro catálogo online de bicicletas, como cada año, entre lo más seguido. El Tour de Francia, siempre entre lo más leído. Desde la compra de Fernando Alonso de Luz Caltela hasta la confesión de Virginia Verasategui por EPO, pasando por la proeza de José Manuel López, que conseguía 30 Ironmans en 30 días, son una muestra. La aventurera británica María Leigh Sand se ha convertido en la primera persona en llegar al polo sur ciclando. Lo ha hecho en su triciclo especialmente preparado y en tan solo 10 días, tras recorrer unas 500 millas. Leigh Sand ha usado una ruta más corta que la que está empleando el español Juan Menéndez Granados, quien además viaja en solitario, mientras que la británica cuenta con un vehículo de apoyo. Por su parte, Granados continúa con su viaje y ya ha conseguido batir su propio récord alcanzando su mayor distancia hasta ahora, 41 kilómetros en un solo día, a pesar de las magnas condiciones de visibilidad. Hasta aquí las noticias de hoy. Solo me queda despedirme y recordaros que podéis seguir informando las 24 horas en Baizona.com y Baizona TV. Que paséis un buen día y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!